¡Ay, mamá! Mayelen Rodríguez salió la tarde del domingo a compartir el Día de las Madres con varias amigas, pero su cuerpo le fue devuelto a los familiares dentro de este ataúd. ¡Ay, me arrebatan, mija! ¿Cómo que yo le dije a alguien que ella me pesaba? ¡Ay, yo a nadie nunca le he dicho que mis hijos me pesan! En medio del llanto, la madre adolorida aclama que se esclarezca el crimen, ya que algunos sospechan que se trató de un feminicidio y otros de un asalto. Ella nos dijo que iba a orinar, que le esperábamos ahí, se entró por un callejón y nunca volvió, se desapareció. Cuando ella fue orinar, el sitio del hecho, que ella fue orinar, ahí no fue que las hallaron, ellas las hallaron en otro sitio. La expareja de la dama está detenida desde la misma noche del domingo para investigar si tiene algún vínculo con la tragedia. ¡Ay, me la debaratan, yo no sé cuántas cosas me la hicieron antes de asesinarme! ¡Ay, porque está transformada, tiene la cara tocha a pie! Yo la estaba llamando, 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 y ella no contestaba el teléfono. Sonaba una sola vez y lo tumbaban. Tenemos sospechosos que era un muchacho que estaba enamorado de ella, pero ella no lo quería, y él le decía cosas. La dama de 30 años dejó en la orfandad tres hijos y el luto en toda la comunidad de Niigua, donde era muy querida por sus vecinos y familiares. El cadáver de Mayelin Rodríguez será sepultado este martes, presumiblemente en horas de la mañana. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.